Otra de las mentiras muy difundidas es que con la miscelánea fiscal se limitarán las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil, que se verán afectadas. Eso es falso. El 20 de octubre la revista Etcétera publicó una nota en la que afirmó que la nueva miscelánea fiscal para 2022 planea la imposición de topes a donaciones de ONG. Por su parte, el Norte alertó que caerán 40 por ciento las donaciones para las organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León, o el Economista, que advierte que las ONGs dejarán de recibir ocho mil millones de pesos. El Universal dice que pondrán en jaque a las organizaciones de la sociedad civil, pero no es verdad, todo es mentira. Las donaciones no van a sufrir cambios importantes. Las empresas son las que hacen las donaciones más importantes y deducen impuestos. Ellas podrán seguir haciéndolo, como hasta ahora. En eso no hay ningún cambio, con lo cual no se afecta el financiamiento que reciben las ONG y las fundaciones. La única limitación será para las personas físicas que ahora podrán donar y deducir hasta el 7 por ciento de sus ingresos, y es que había personas que donaban decenas y cientos de millones de pesos a sus fundaciones para no pagar impuestos. En 2020, el 95 por ciento de los donativos de personas físicas fueron menores a 30 mil pesos. Todo eso no se verá afectado. Gracias. 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 Gracias.